Página siguiente. Juega el arcano 14 en el lugar 2, 20 en el ciclo sintético, 100 en el ciclo biológico. Esto de comer con la imaginación se parece a lo de follar con la imaginación. Tiene el mismo timing, pero lo agarras y si te estimulas bien alcanzas tu orgasmo y los ojos son parte importante de ello. Comemos con la vista y follamos con la vista. Y el siguiente sentido es el sabor, pero no sé si antes que el olor. Un beso. 11.52 minutos. Continúo con Asensia. El psicótico dice lo que le falta es la herramienta que le dice cuándo hablar y cuándo callar, cuándo expresarse de una forma o hacerlo de otra. Hábilmente. Pero a esa herramienta de control Asensi lo va a llamar falo. Memorias de una vieja partera. Eso prometía ser una historia socrática. ¿Cómo sería la madre de Sócrates para hacer de él alguien con un daimón? Salen al paso cualquier mañana de éstas. Instruyeme. Vuelve a poner en mí la certeza de mi fe. Te garantizo que si logro eso no me destruiré hasta que llegue su momento. Uno distinto a ser encarcelada. Pero esto comprende, lo son metáforas. Asensi dice que la poesía dice más por eso que nada, porque el significante nos usa para unirse a otro significante. Y las proposiciones uno y dos son. El pensamiento es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa pensante. La extensión es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa extensa. Y la tercera, hay en Dios necesariamente una idea de su esencia, como de todo, lo que se sigue necesariamente de esa esencia. Pero en ese escolio nos advierte que debemos guardarnos de confundir la potencia de Dios con la humana potencia, o derecho, de los reyes. Porque el vulgo entiende por potencia de Dios una voluntad libre y un derecho a todas las cosas que existen y que son, por ello, comúnmente consideradas contingentes. Y en la proposición cuarta, la idea de Dios, de la que se siguen infinitas cosas de infinitos modos, solo puede ser única. Lo que sucede al llegar a este punto es que yo he comenzado a imaginarme un pensamiento derivado de todos los infinitos, sus infinitos componentes, justo antes de la proposición quinta, el ser formal de las ideas, un modo de pensar, un modo que expresa, de cierta manera, la naturaleza de Dios. Reconoce como causa a Dios, en cuanto a éste se le considera solo como cosa pensante y no en cuanto es explicada por otro atributo. Esto es, ni las ideas de los atributos de Dios ni de las cosas singulares reconocen como causa eficiente suya las cosas ideadas por ella, o sea, las cosas percibidas, sino a Dios mismo, en cuanto a qué es cosa pensante. Pero si Dios es cosa pensante, Manuel, lo mismo mi experiencia psicótica tuvo que ver con ello, todo lo que experimente como orgasmo, organismo y como percepción.